Oh guaya mira y se nota cuando atardece ahora si el juego No me digas que lo único que le faltaba era contraste no manches No que genial eh, osea lo único que le faltaba al juego era contraste para verse bien Entonces que dices? Probamos subir The Legend of Zelda mayor a más que al canal estilo serie? La verdad que lo hice alguna vez pero... Últimamente no Me estoy entreteniendo más con Pokémon y Bredo Que me han dicho que Tirso también quieren que esté en el canal Ya a su tiempo amigos en cuanto caiga una Switch Espero, espero Noche del primer día, quedan 60 horas Si verdad? 60 horas Remains Ya agarré estas rupias? No miren, o si, si mira lo hice en un video creo Bien Bueno lo dejo ahí si ustedes gustan que lo suba pues díganme y lo haré Noche del primer día También, bueno yo me sé todas estas canciones Si les sirve se las puedo enseñar Bueno y decirte de como van en el juego Está increíble esas transiciones de tiempo Y eso que estábamos en la 64 No estábamos en Gamecube ni en consolas así tan avanzadas Vaya me encanta esto Bueno amigos, lo veo al siguiente supongo ¿Qué ha? No estábamos en la turmoil No estábamos en el desfavos